A las tres de la mañana cantaba A las tres de la mañana cantaba Con base de marinera peruana A las tres de la mañana cantaba Con guitarra y con cajón empezaba Con guitarra y con cajón empezaba Los versos de una jarana peruana Palmero sube a la palma cantaba Moreno pintala Cristo, morenela macarena A mi me llaman el negro del cielo favorecido De noche yo vengo a verte porque de día no puedo Marinera, marinera, marinera Marinera, marinera, marinera Marinera, marinera, marinera Moreno pintala Cristo, morenela macarena Marinera, 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 marinera A mi me llaman el negro del cielo favorecido Marinera, 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 marinera Marinera, 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 marinera De noche yo vengo a verte porque de día no puedo Me voy cantando Marinera, 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 marinera Con mucha pena esta noche me borracho Marinera, 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 marinera Me voy cantando Marinera, 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 marinera Marinera, balance Marinera, marinera, marinera Gracias.